Hola a todos los emprendedores y emprendedoras en México. Mi nombre es Fernando Mendivil, soy presidente de la Asociación de Emprendedores de México, también conocida como la SEM. Hoy te quiero contar sobre una iniciativa de ley que nos va a permitir a los emprendedores en México constituir empresas en un día y sin gastos notariales. Esta iniciativa, la SEM la ha venido trabajando desde hace poco más de año y medio y probablemente no te habías enterado. Hoy te quiero contar al respecto y quiero decirte cómo necesitamos tu ayuda de emprendedor que te adelanto, va a ser gratuito, no te va a costar nada apoyar. Empecemos. Lo primero es entender la situación a la que los emprendedores nos enfrentamos cuando decidimos iniciar un proyecto. Primero tenemos que decidir entre una de dos cosas, emprender solo o emprender en sociedad. Cada una de ellas tiene sus alternativas y sus formas de proceder. Te explico la primera. Cuando decides emprender solo, tienes tres alternativas como emprendedor. La primera, hacerlo en la informalidad que ojo no ayude en nada a la economía del país. La segunda es hacerlo bajo el régimen de incorporación fiscal. Y la tercera, como persona física con actividad empresarial. Esas dos funcionan muy bien siempre y cuando uno como emprendedor no tenga más de un proyecto en activo. Cuando uno tiene más de un proyecto, los activos se combinan y empezamos a entrar en una problemática administrativa porque los proyectos no son independientes. Además, uno responde con sus propias garantías personales. Actualmente en México no existe una sociedad que pueda ser constituida de manera unipersonal. Solamente existen aquellas que pueden ser constituidas, vaya, en sociedad. Cuando decidimos emprender en conjunto también tenemos tres alternativas. La primera, la informalidad, que ya no voy a hablar de eso. La segunda es convencer a alguno de los socios para que nos preste su nombre, ya sea bajo persona física con actividad empresarial o como RIF, y de manera que hagamos un contrato en servilleta que estipula las condiciones de la sociedad. Y la tercera es constituir una sociedad ante notario público y seguir lo que estipula la ley, lo cual evidentemente es muy tardado y muy costoso. ¿Qué significa tardado y costoso? Significa que en el mejor de los casos te toma seis días el proceso de constitución y te cuesta entre seis y siete mil pesos. Pero seamos sinceros, eso es solo para los que tenemos o tienen acceso a un amigo notario u abogado. Lo normal es que te tardes entre 20 y 35 días. Y lo normal es que pagues entre 15 y 25 mil pesos durante todo el proceso. Evidentemente, esa inversión puede destinarse a algo que ayude a elevar las probabilidades de éxito de un emprendimiento. Una computadora, un par de empleados, una campaña de marketing u otras cosas. Recordemos que el 70% de las MIPIMES cierra antes de cumplir dos años de existencia. Recordemos también que el 60% de las MIPIMES tiene ventas anuales por debajo de los 100 mil pesos. De manera que suena ridículo invertir este tiempo y dinero en un proceso que se constituye. Necesitamos fomentar la formalidad y necesitamos apoyar a los emprendedores. Necesitamos fomentar la formalidad desde el inicio. Necesitamos fomentar que todos los proyectos de todos los emprendedores nazcan formales. Para estos emprendedores es que desde hace año y medio la ASEM está trabajando en esta iniciativa. Te explico a continuación los puntos más importantes de la iniciativa y después lo que necesitamos de ti como emprendedor. Primero, la iniciativa contempla que todo el trámite se pueda llevar a cabo en línea a través de un portal nuevo que pertenecerá a la Secretaría de Economía. A este portal se podrá acceder desde cualquier parte de la república siempre y cuando se tenga internet y obviamente una máquina para hacerlo. Lo segundo, se está creando una nueva forma societaria. Es decir, las sociedades que se podrán crear a través de este portal se llaman Sociedades por Acciones Simplificadas. No se pueden constituir SADCBs, no se pueden constituir SDRLs, simplemente SAS. Pero esto, les garantizo y les explico, viene a llenar el hueco que estábamos buscando todos los emprendedores para integrarnos desde inicio en la formalidad. Tercero, una sociedad por acciones simplificada puede ser unipersonal o puede ser constituida por un grupo de personas. Es decir, si yo como emprendedor tengo varios negocios, podré entonces constituir una empresa para cada uno de esos negocios, aun y cuando no tenga socios. Cuarto, una vez que ingresas al portal podrás encontrar inmediatamente la denominación disponible para tu sociedad, es decir, el nombre. Después podrás acceder a un menú de objetos sociales y de estatutos. Estos podrás seleccionar de acuerdo a los que sí apliquen a tu sociedad. Tercero, los socios deberán indicar sus datos y firmar con la FIEL, la firma electrónica avanzada. Si tú como emprendedor no cuentas con una FIEL actualizada, no podrás constituir empresas en línea. Este es el procedimiento que se va a seguir para concluir después con tu sociedad. Quinto, y aquí es donde la magia sucede. El sistema estará conectado directamente al registro público de comercio. Es decir, que una vez completada toda la información, podrás recibir tu acta constitutiva con tu folio de registro público, tu RPC y tu registro patronal, sin necesidad de que tenga que dar fe a un notario porque dará fe en la Secretaría de Economía. Así pues, emprendedores, podremos constituir empresas en línea tan rápido como querramos y a costo cero. Así es como podremos constituir empresas tan rápido como en un día y a un costo cero. Y cuando digo cero, es cero. No hay necesidad de que intervenga, según nuestra iniciativa, un notario público. Estamos fomentando la formalidad en el emprendimiento. Le estamos dando a los emprendedores la posibilidad de que puedan constituir empresas por cada proyecto, si es que son unipersonales, pero también la posibilidad de que crezcan formales desde el inicio. Que no se tengan que hacer pactos en servilleta y que los gastos notariales en los que se iban a incurrir o los gastos de abogados puedan ser invertidos en algo que eleva sus probabilidades de éxito. Si bien parece que esto es un trabajo de hace poco tiempo, ha sido un trabajo de hace más de año y medio, donde han participado los senadores, la Secretaría de Economía, la Esquela de Gobierno del TEC de Monterrey y obviamente la ASEM y sus emprendedores. Sin embargo, esto no será posible si no tenemos tu apoyo. ¿Cómo puedes apoyar? Te lo platico a continuación. Para apoyar necesitamos que hagas cinco cosas. La primera, que vayas a acen.mx y te hagas socio. Es completamente gratis. La segunda, que nos sigas en Facebook para que te enteres de nuestras noticias y de cómo va avanzando el tema de la iniciativa y otras cosas de la asociación. La tercera, que nos sigas en Twitter. La cuarta, hemos creado una petición en la plataforma de Change.org. Ahí necesitamos que firmes la petición y que nos ayudes a ser parte de la voz de los emprendedores. Normalmente nos quejamos solo. Esta es una oportunidad ideal para que los emprendedores digamos lo que nos conviene y que sepamos de verdad que somos la base de la economía y que ya es hora de que nos ayuden. La quinta, es que compartas este contenido e invites a algún emprendedor, amigo tuyo, o que no sea tan amigo, también se vale, a que conozca la iniciativa y se una. Esto es definitivamente algo que nos conviene absolutamente a todos los emprendedores de México. Si no nos apoyas, entonces no tendrás derecho a quejarte una vez más de las cosas que suceden en nuestro país. Esta es una forma de apoyar. La iniciativa ya ha sido aprobada en la Comisión de Comercio del Senado y en la de Hacienda. El próximo jueves va a ser votada y es fundamental que le hagamos saber a nuestros funcionarios públicos que esto lo necesitamos como emprendedores. Súmate a SEM, es gratis la voz de los emprendedores. Necesitamos tu voz y necesitamos tu apoyo.